¡Ey! ¡Esta botella debería estar en el cesto de la basura! Tienes razón, Mundi, porque el plástico no es biodegradable. ¿Biodegradable? Sí, aquellos productos que se descomponen y vuelven rápidamente a ser parte de la tierra, se les llama biodegradables. Por ejemplo, ¿cuál de estas tres cosas crees que es natural? La cáscara de banana, porque es una fruta. Muy bien, y la tierra puede absorberla tan solo en diez días. Luego el papel, porque se hace con la madera de los árboles. ¡Claro! El papel no viene directamente de la naturaleza, pero se utiliza parte de ella en su fabricación y se descompone en tan solo unos meses. A estos productos naturales se les llama orgánicos. La botella plástica no creo que venga de la naturaleza. ¡Exacto! El plástico, al no estar fabricado con materiales orgánicos, la tierra necesitaría como cien años para reabsorberlo. ¡Eso es mucho tiempo! Ajá, por eso tenemos que separar la basura, lo orgánico, bajo este cesto y todo lo demás en este otro. ¡Ahora sí!